Gracias, señor presidente, por atender esta llamada, toda vez que hemos estado recibiendo un caudal de dudas a través de nuestras líneas telefónicas y de WhatsApp. Así que, buenas noches, bienvenido a Noticiete, señor presidente. Buenas noches, señor, puede ser un verdadero gusto estar con ustedes, un saludo muy esencial a todos sus televidentes. Gracias, señor presidente. Cierre total del país, ¿qué significa realmente, señor presidente? Bueno, le voy a explicar por qué. Primero, hemos declarado que hemos terminado la fase de contención para pasar a la fase de mitigación. Es un placer que todas estas semanas que estuvimos y logramos para la enfermedad, en este momento, gracias a múltiples causas, incluyendo una de ellas la relajación social que hubo, de ver que los casos no iban creciendo muy rápido como en otros países, y los muertos no eran tan abundantes como en otros países, mucha gente se relajó. Y errores cometidos en algunas instituciones en el manejo de los pacientes, haberlos enviado a su casa, etc., nos generaron un crecimiento desproporcionado de la enfermedad. Nosotros esperábamos un crecimiento entre el 9 y el 15 de mayo, pero no esperábamos que esta semana se fuera a disparar un 194%. Entonces, es decir, que comparado con la semana anterior, crecimos casi tres veces más de los casos de la semana pasada. Por lo tanto, creemos que es el momento de entrar en la fase de mitigación. Eso es primero. El cierre del país, ¿qué significa? Que desde hoy hasta el lunes a las 5 de la mañana están prohibidas muchas de las actividades, todas. Exceptuando, como no pudimos avisar con antelación, que las tiendas de barrio y las abarroteías van a estar abiertas de 8 a 11 de la mañana. Ya, si usted me pregunta, ¿van a haber bancos? No, no van a haber bancos. ¿Por qué? Porque no pueden llegar la gente a trabajar, y porque no van a haber autobancos, porque no van a haber carros en la calle, por lo tanto, no van a haber bancos. Si usted me pregunta, ¿van a estar los cajeros automáticos? Todos van, cajeros automáticos van a estar funcionando. Son en la capital, hay más de 3.500. Yo puedo ir al cajero, puedo ir a la tienda de barrio o a la abarroteía de mi localidad. Entonces, entre las 8 y las 11 de la mañana, de preferencia, que no todo el mundo salga mañana de 8 a 11, sino que si yo no tengo por qué salir mañana, tengo azúcar, tengo sal, tengo lo necesario para mañana, y calculo que me alcanza para pasado mañana, pues no salgo mañana, lo dejo para el sábado. Y si calculo que me alcanza para dos días, lo dejo para el domingo. Y si considero que no tengo necesidad, no salgo. ¿Por qué? Hay un elemento que es fundamental en esto. Este cierre nos va a permitir que la gente que tenga algún síntoma de la enfermedad, le hace goteo nasal, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio extremo, tos, dificultad respiratoria, pueda llamar al 122, 123 de los bomberos voluntarios municipales, al 1554 de Asombón, y al 1517 y 1540, en donde nosotros le podemos trabajar su llamada en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que queremos? Si la gente siente que tiene esos síntomas, que nos llame para poder hacer la investigación, y si hay necesidad, le mandamos el equipo de médicos, o lo vamos a traer a su casa. Y si vemos que viene a todos los criterios, le hacemos de una vez la prueba. Si sale positivo, entonces no lo llevamos al hospital, y evitamos la posibilidad de que siga creciendo la enfermedad. Esos tres días, para nosotros, son muy importantes, porque por el crecimiento de la enfermedad, lo que hoy se está dando, estos 173 casos el día de hoy, que vienen a hacer la guinda del pastel en toda la semana. Lo único que nos indica es que en los últimos 12 días, en la incubación, recuérdense que va de 3 a 14 días, en los últimos 12 días el contagio se multiplicó. Entonces ahora tenemos que ver quiénes son los contagiados, y nos va a servir esto para focalizar la infección, para poder decir, ok, en este lugar hay casos, en este lugar hay más personas, en este lugar hay muchos casos, y poder nosotros focalizarla para tomar las medidas sanitarias acorde a casos individuales o casos comunitarios. Señor Presidente, usted ha hablado de las tiendas y las abarroterías de barrio, pero ¿qué pasa con las panaderías y las tortillerías? En la tienda de barrio. Ahora bien... En la tienda de barrio, ahí va a estar. O sea, el pan en la tienda de barrio, y si estoy acostumbrado al francesito y lo que hay en la tienda es pan de rodaja, pues comeré pan de rodaja. O sea que las... Es que recordémonos algo, Luis, o sea, todo el mundo va a tener que sacrificar algo, pero lo que sacrificemos este fin de semana, lo que sacrificemos el próximo fin de semana, va a ser importantísimo incluso para poder detener esta situación. Y todo el mundo, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. O sea, si usted me dice gasolineras, sí van a estar cerradas las gasolineras. ¿Por qué? Pues no van a haber carros. Pues ¿para qué vamos a tener las gasolineras abiertas si no van a haber vehículos en las calles? Las medidas que se toman son para privilegiar la vida. Como médico y como presidente, el artículo primero de la Constitución dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Estamos organizados para eso. Pero aparte de eso, mi deber como presidente es emitir las disposiciones en un estado de calamidad. Pero todavía eso no es suficiente. Soy médico, conozco y hemos desarrollado los protocolos necesarios para detener esta enfermedad. Y esta fase, al declarar la fase de mitigación, hace y nos vemos obligados a extremar medidas con decisión de entrada. Porque no podemos ser pañaguados cuando se trata de la vida de las personas y de proteger a la gente. No podemos serlo. Porque si no, de lo contrario, cometeríamos el error en todas y en una semana de estarnos lamentando de no haber tomado las medidas en la forma correcta y en el momento indicado. Tal y como lo hemos hecho hasta ahorita. Declaramos el estado de calamidad antes del primer caso. No nos agarró con los pantalones en la mano. Logramos ampliar la red de hospitales. Tenemos más de 600 camas que no teníamos antes en hospitales temporales. Tenemos más de 130 plazos de cuidados intensivos que no teníamos antes. Tenemos más de 100 cuidados intermedios que no teníamos antes. Y nos preparamos. Tenemos más de 900 ventiladores. Cuando hace unos meses casi no había en el sistema. Nos hemos preparado. Pero hoy nos toca enfrentar una triste realidad. Llegamos a la fase que no queríamos llegar. La fase de tener que mutilar esto. Y eso implica que todos, absolutamente todos, tenemos que ponerlo a nuestra parte. Señor presidente, hay algunas dudas en torno a los que están de turno esta noche en algunas industrias esenciales. O los turnos que se puedan tener durante el fin de semana. ¿Qué pasa con esta actividad? Ningún problema. Miren, alguien entró hoy a las 5 de la tarde y sale mañana a las 5 de la mañana. Por ponerle un ejemplo. Fácil. Puede salir. La policía ha sido instruida. Dile ella, mire usted, mire, vengo de trabajar. Aquí está mi carnet. No tengo carnet de mi empresa. Porque antes de salir le digo, mire usted, hazme una cartita donde ella que yo trabajo aquí en esta empresa. Por si me para la policía, que no va a tener problema. No va a tener problema. Nosotros sabemos que haber tomado esta decisión. Le pongo un ejemplo. Yo vivo en Guatemala y había violentado el derecho de irme hacia el interior del país porque me jugué la vuelta a la policía por extraídos y todo. Y ahora tengo que regresar a Guatemala. Es fácil. Va a la policía, explica su caso y le pide a la policía que le dé un salvoconducto para poder traslarse de donde esté a la capital. Va a ser un caso. Uno. Pero no la totalidad de los casos. Tenemos que demostrar que efectivamente no necesitamos. Por ejemplo, yo tengo necesidad de ir a... Si una señora que está embarazada tiene necesidad de ir a un ginecólogo porque tiene dolor de parto, ningún problema. Puede ir. Si la persona mañana tenía cita de un hemodiálisis, puede ir al hemodiálisis. Si las personas que están en servicios de salud están abiertos, no hay ningún problema. Se pueden trasladar. Tienen que ir a atender a la gente de hemodiálisis, pueden ir a atenderla. Si tiene cáncer, necesita quimioterapia, rapidoterapia, puede ir. Si se siente enfermo de cualquier cosa y necesita ir al hospital, puede ir al hospital. Lo que nosotros necesitamos es que haya en la calle lo estrictamente necesario. No, como ha sucedido, que vimos cómo creció el tránsito, cómo creció la aglomeración, cómo vimos algunos centros comerciales a los que ya sancionamos. Por ejemplo, haciendo la micada de que el primer nivel era centro de conveniencia. Los centros de conveniencia están registrados como centros de conveniencia y los centros comerciales están registrados como centros comerciales. O sea, aquí no se puede engañar a nadie. Ahora hemos cerrado.